Para febrero del año próximo se tiene previsto escuchar el requerimiento del Ministerio Público de abrir a juicio la carpeta judicial de tres procesados en el caso que se sigue por supuestos actos de corrupción dentro del Seguro Social. Silvia de León, juez que tiene a su cargo dos casos penales por supuestos actos de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, reprogramó para febrero del año 2016 escuchar el requerimiento del Ministerio Público de abrir a juicio la carpeta judicial de 23 procesados. Razones por las cuales, en respeto a ese derecho de defensa de Francisco Cortés Botaletti, la juzgadora se ve obligada a suspender la audiencia y reprogramarla para que de manera conjunta sean conocidos los actos que se reprochan tanto a los seis sindicados del evento de Chiquimula como a los 17 sindicados del evento de Droguería Pisa. 17 en un apartado, los otros seis, dos de estos, también en el evento de la Droguería Pisa. 17 en un apartado, los otros seis, dos de estos, también en el evento de la Droguería Pisa. Reprogramándose la audiencia conforme a la agenda de la Judicatura. informándose que la agenda coloca para conocer esta audiencia hasta el martes 2 de febrero del 2016. La fase de apertura a juicio se suspendió por la petición del abogado defensor Luis Godoy, quien pidió tiempo para conocer la acusación en contra de su patrocinado, José Cortés Bocaletti. Y de los cuales hay medios de investigación que no poseo, por lo que atendiendo a la legislación adjetiva penal solicito con todo respeto y con anuencia de mi patrocinado que se nos otorgue un plazo prudencial para imponernos de las actuaciones. La juez de León decidió que se agendarán cuatro días para resolver la petición de apertura a juicio. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales.